El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy en el tema del día, un periodista. Es Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro, que emitió o publicó por primera vez en mayo de 1998. Chino, ¿qué cuentas? Son años ya de... 98, son 24 años. 24 años. O sea que cuando nosotros salimos al aire en la primera emisión de este formato, ya estaba El Faro, ya era fuente El Faro en Internet. Carlos, qué gusto, bienvenido a La Tribu por primera vez. Gracias, Pencho, gracias por la invitación. Ya hacía falta mañaner conversando con ustedes, hombre. Un gustazo. Y gracias a vos también por tomarte el tiempo. ¿Qué pensás, Carlos, que hay personas que te definen como una persona, bueno, más bien como una prensa incómoda? Bueno, habrá quien lo diga en un tono positivo, habrá quien lo diga de otras maneras. Yo creo que por definición la prensa debe ser incómoda con el poder. Que la prensa debe situarse ante el poder y no caminar de la mano con el poder, porque eso no es periodismo, eso es propaganda, esa es otra cosa. Y creo, Pencho, que las visitas a tu programa durante todos estos años, espero que al menos a vos te confirmen que ese es el ejercicio periodístico que hemos realizado durante todos estos años, independientemente de quién está en la silla. Sí, y es que yo por eso rompí el hielo con Carlos así, porque ¿acaso la prensa debe ser cómoda? Y yo creo que no, entonces vos lo acabas de decir, no es, o sea, no estás, la prensa no está para caer bien o mal, creo yo, o para ser cómoda. Pues, mira, quien nos bautizó como los incómodos fue la Fundación García Márquez hace como 10 años tal vez cuando nos dieron el premio a la excelencia. El premio García Márquez nos bautizó como los incómodos del faro. Paradójicamente, no es un apodo que me incomode, Pencho. Sí, sí, sí. Más bien es un halago, quizás. Sí, es un halago. Es un halago chino. Claro. Claro. Bueno, pero qué gusto. De verdad, tener noticias tuyas, como vos decís, hemos platicado durante, híjole, cuántos años aquí, sobre varios temas. De hecho, el faro, ya hacía la cuenta el chino, imagínate, 24 años, reconocido a nivel internacional, sobre todo por las investigaciones periodísticas sobre crimen organizado, sobre corrupción. Corrupción, sí. Violencia, bueno, transparencia, y otros temas también, y otros temas. Pero por ahí podría ser, digamos, el reconocimiento que tiene el faro durante todos estos años, esas investigaciones. Sí, yo creo que al final logramos ir adquiriendo a pura prueba y error, ir adquiriendo, digamos, un estilo propio que se fue, vamos, condensando entre la aplicación de métodos de periodismo investigativo a la narración en formato crónico, también, y a los reportajes de largo aliento que tienen que ver con corrupción, con violencia, con marginación, con pobreza, y, bueno, y también con política, ¿no? Crímen organizado, esos son los temas que más hemos, digamos, abordado, crímenes de guerra también. Este momento es, Carlos, difícil para hacer periodismo como el que ustedes han hecho durante todos estos años, ¿este momento preciso o es un momento más? ¿Cómo podrías definir, digamos, los momentos? Y ahora son más incómodos que nunca, decís vos. Sí, pero bueno, porque vienen, o sea, imagínate, bueno, de hacer notas, investigaciones sobre diferentes temas, diferentes gobiernos, diferentes, también estamos hablando del crimen organizado, pues, también ha habido investigaciones sobre esos rubros y ha sido incómodo para los periodistas y para el mismo periódico digital esas coberturas, pero, ¿qué? ¿Es un momento más incómodo, como decía el chino, más incómodo que antes o es parte, es un momento? Bueno, sí, hemos tenido momentos incómodos con quienes gobiernan, momentos incómodos con el crimen organizado. A veces, Pencho, es difícil ver la línea que los separa, he de decir. Ciertamente hemos tenido momentos muy incómodos a lo largo de estos 24 años. Muchos no hemos sido, digamos, los más simpáticos a quienes están ejerciendo el poder, pero yo creo que nunca, nunca el periodismo en El Salvador, desde la firma de los acuerdos de paz, me refiero, había pasado por un momento tan difícil porque estamos ante un régimen que necesita, para mantener su popularidad y para seguir ocultando información, necesita de una estrategia de propaganda que la desarrolla con una maquinaria extraordinaria, muy bien engrasada, son muy buenos para eso, para colocar el mensaje y para imponer su narrativa. Pero es un régimen que necesita que esa sea la única narrativa en el país y, por tanto, le estorba cualquier narrativa alternativa porque, en otras palabras, lo desnuda. Te doy un ejemplo breve. El presidente de la República dijo en cadena nacional que a quien robara un centavo lo iba a meter preso. Los escándalos de corrupción que han estallado desde el inicio de la pandemia, en todos los medios de comunicación, digamos, que no controla la familia Bukele, los escándalos de corrupción solo te permiten concluir que hay un saqueo sistemático del Estado. ¿Y por qué esa es la conclusión, Pencho? Porque el presidente, lejos de castigar a los corruptos con evidencias, con las pruebas en su frente, lo que ha hecho es protegerlos e iniciar campañas de deslegitimación de quienes hemos estado publicando esos artículos. Por eso es que el presidente necesita, el presidente, su familia y su grupo úsculo en el gobierno necesitan silenciar a las voces críticas y con ellas al periodismo porque presenta una versión que no es la que ellos necesitan imponer para mantener su popularidad, su agenda, etc. Pero es una reacción, digamos, entre comillas, natural de los gobiernos o de los políticos pues sí, atacar y bueno, desmentir y si no, o sea, es natural que haya una defensa de los argumentos que se están planteando en algún reportaje o en alguna investigación. Es natural, como bien decís, Pencho, el problema o la diferencia radica en que es que en los gobiernos anteriores había un sistema democrático que es lo que hemos perdido. ¿A qué me refiero? Un sistema de pesos y contrapesos y una independencia de poderes. Eso te permitía preservar las garantías constitucionales. Hoy no las tenemos. Hoy el régimen controla todos los poderes, los tres poderes del Estado, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Policía, la Procuraduría de Derechos Humanos y a raíz de los audios que ustedes ponían antes de que yo entrara, eso va a continuar así también en la Procuraduría de Derechos Humanos. Además, todo el circuito de jueces, ¿verdad?, que sacaron a la tercera parte y además se abrogaron el derecho a cambiarlo de tribunales como han estado haciendo a manera de sanción a quien no resuelva a favor de lo que el Ejecutivo quiere. Esta es la situación en la que estamos. Por tanto, hemos perdido nuestros derechos constitucionales y el derecho a la legítima defensa. Por ejemplo, a raíz de las reformas penales, ¿han tenido inconvenientes hasta la fecha que les restringan la cobertura periodística? Estoy hablando del hecho de no publicar los mensajes relacionados con pandillas, por ejemplo. ¿Ahí has sentido que han tenido inconvenientes? Por supuesto que es una ley con dedicatoria. ¿Cuándo sale esa ley, Pencho? Cuando sacamos, cuando estábamos por sacar, y ellos lo sabían, los audios del director de tejido social con un líder de la Mara Salvatrucha donde confesaba que él había liberado a uno de los líderes de las pandillas y que lo había llevado personalmente a Guatemala. llevamos de velando con documentos, con pruebas, con audios, con documentos del propio, de la propia dirección de centros penales, con documentos de ellos de entradas y salidas. Hemos documentado las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas en El Salvador. Por supuesto que esto, cuando negar esto no ha sido exitoso, lo que sigue es aprobar una ley mordaza por una bancada legislativa que solo sirve para levantar la mano y aprobar lo que se decide en casa presidencial. Una ley mordaza de este tipo hoy prevé sanciones mayores para un periodista que hable sobre pandillas que las previstas para un violador para que te des cuenta de las dimensiones de la obsesión con acallar a las voces críticas o a las narrativas alternativas en el país. Carlos, ¿cómo se interpretó en el faro el silencio respecto, como reacción ante los audios? Porque ante otras investigaciones siempre se reaccionó y en ese caso fue diferente. Sí, ha habido un silencio rotundo alrededor de esos audios. Yo creo que activaron algunas maquinarias de troles para desmentir, para decir que teníamos algún imitador de voces, etcétera, etcétera. Pero lo que te demuestra la protección a la comisión de estos delitos es que la respuesta del gobierno fue a los tres días enviar al director de tejido social a un evento público, no recuerdo con qué ministro lo envió, a tomarse fotos acuerpado por todo el gabinete de gobierno. Es un mensaje clarísimo de lo vamos a proteger, lo cual me hace pensar que el director de tejido social, el director de centros penales, no actuaron por cuenta propia ni se salieron del huacal, porque tras conocerse lo que hicieron, lo que han recibido es exacto, el silencio público rotundo y la protección del presidente de la República y de sus hermanos. Mira, volviendo a lo que te decía, digamos, de las notas que publican las reacciones como, bueno, o las no reacciones como el caso que citaba el chino, entonces, cuando escriben desde el periódico, desde el faro sobre, o hacen investigaciones sobre estos temas de transparencia, corrupción u otros temas, ¿cuál es el objetivo entonces al final? Porque normalmente, bueno, algunas investigaciones en lo que desembocan es en la renuncia de un funcionario, en la destitución de un funcionario, al exponer las cosas así, bueno, hemos visto, vaya, uno de los casos emblemáticos es el caso de Watergate. Nixon. Nixon, que llevó a la renuncia del presidente. Pero, ¿cuál es el objetivo, o sea, al final, o sea, de plantear todo esto? Bueno, es una gran pregunta, Pencho. El viernes, en el discurso de aceptación del premio, yo planteaba exactamente eso. Decía, bueno, había estado antes el premio Nobel de la Paz, Dimitri Murató, dando, periodista, también director de Novaya Gazeta en Rusia, básicamente declarando la muerte del periodismo independiente en Rusia porque le han cerrado el periódico y es uno de los pocos que quedaba. Y yo lo que planteaba cuando me tocó aceptar el premio es, Bahía Rusia no está hoy en mejores condiciones que cuando Novaya Gazeta empezó a publicar. El Salvador no está hoy en mejores condiciones que en 1998. Hemos perdido nuestros derechos, hemos perdido nuestra democracia. Entonces, ¿para qué sirve lo que hacemos? Si se supone que con el periodismo transformamos cosas. Y justo cité Watergate y decía lo frustrante de este oficio es que todos quisiéramos que nuestras publicaciones tuvieran el impacto y las consecuencias de Watergate, pero esto rara vez sucede. Entonces, ¿para qué sirve el periodismo? ¿Para qué sirve lo que hacemos cuando a veces cuesta tanto? Y no tengo una respuesta contundente para eso. Lo más que puedo aventurarme a decir es que probablemente estaríamos mucho peor sin periodismo independiente. No me atrevo a pasar de ahí. Y tal vez es una respuesta autocompleciente. Lo admito. Y que también tiene que ver con, no sé, con la vocación. Entender a un periodista de investigación. O sea, imagínate cuántos años en esto. Y bueno, tiene que ver vocación, por supuesto. ¿Y algo más? ¿Qué será? Bueno, yo, mi gran fortuna, Pencho, es trabajar con un equipo muy talentoso y muy capaz y muy comprometido por los principios de este oficio. Los principios de este oficio son la aplicación de un método periodístico para verificar hechos. La verificación es la base, la columna vertebral de lo que hacemos. Por eso es que somos, nos tardamos tanto en publicar como a veces nos acusan. Terminamos de publicar cuando el tema ya pasó en la Agenda Nacional hace un mes. Bueno, nos hemos tardado en verificar cosas. Tratamos de ser rigurosos y tratamos, además, de aplicar, por supuesto, el lenguaje para comunicar nuestros hallazgos periodísticos. Pues eso es lo que hacemos. Y te digo que tengo la fortuna de trabajar con un equipo de gente que yo considero muy talentosa, muy capaz y muy comprometida con este oficio. Y hay satisfacciones también. Vaya, hoy estabas hablando de los premios. Bueno, ya vamos a hablar de un premio que te han entregado. ¿Ero internacional? ¿Ero internacional? Bueno, y quiero entender la dimensión de ese premio. Pero hay gente también, y lo lees y lo ves en algunos comentarios, incluso de otros comunicadores o periodistas que dicen, no, es que hay periodistas de investigación que escriben para ganar premios o para su satisfacción o su ego, dicen. Y yo me imagino que los has leído, porque yo he visto colegas tuyos, periodistas, que dicen eso, se quieren ganar premios. Bueno, ¿cuál es la satisfacción? Bueno, no sé, yo a eso nunca he sabido qué contestar, Pencho. Eso es como que acusas a Verstappen de rebasar a otro automovilista porque quiere ganar la carrera. Ah, por eso, pero es que un reconocimiento, pues sí, que un reconocimiento. Y por eso ya vamos a dimensionar algunos de esos reconocimientos, pero ese es como una satisfacción del trabajo. Yo no creo que estén escribiendo para ganarse un premio, pues. No, pero mira, los premios al final, más que para alimentar el ego, que también, pero en realidad su mayor utilidad es la de arrojar luz sobre nuestro trabajo, atrae muchas miradas a nuestro trabajo, lo cual tiene un doble rasero, pues, porque cometer un error te costará más caro. Hay mucha más gente viendo lo que estás haciendo. Y esta es una presión que nos gusta. Y por otro lado, te protege más en estas condiciones en que estamos ante un régimen que está decidido a soltarnos toda la maquinaria del Estado para silenciarnos. El prestigio, digamos, o la imagen que tenemos afuera del Salvador ayuda también a decirle a quienes hoy pretenden silenciarnos que el precio por hacerlo probablemente es más alto de lo que pensaban. Para esto sirven los premios. ¿Hay premios económicos también, digo, en el sentido que te permiten financiar algunas investigaciones o son simplemente el orgullo? No, Chino. Hay algunos premios que incluyen algo de dinero como parte del premio. Hay otros que no. Por ejemplo, este premio que recibí el viernes, pues, no tiene dinero. Pero, pues, no es esa ni la función ni el objetivo de ese premio. Y no es un premio al que postular. Yo no he postulado ese premio. Otra cosa, yo pensé, cuando Pencho decía que les criticaban, era sobre todo, no tanto por lo de los premios, sino porque una de las frases favoritas, sobre todo, de los diputados del oficialismo es son defensores de los mareros. Sí, bueno, esas son las más leves de las que hemos oído ahora en este par de años. Mira, nosotros, yo creo que es parte de las obligaciones del periodismo tratar de entender. No es nuestro principal papel, digamos, o nuestro único papel condenar o enjuiciar, sino también comprender. Nosotros hemos, yo creo, publicado para la memoria selectiva de estos diputados, hay que recordarles de vez en cuando, yo creo que hemos publicado las crónicas de los mayores horrores cometidos por estas pandillas, como la quema de la buceta, como 15 pandilleros, incluyendo niños de 8 años, violando a una niña de 13. Hemos publicado verdaderos horrores de estas pandillas. No se trata de defender criminales, sino se trata de entender qué hace que un niño de 8 años se integre a una pandilla y termine a los 18 convertido en un asesino en serie. Si no hacemos el esfuerzo por entender qué lleva un niño de 8 años integrarse a esa pandilla, es que nunca vamos a terminar con el fenómeno, porque estamos atacando las consecuencias y no las causas. Yo creo que hemos invertido mucho de nuestro trabajo en tratar de entender las dinámicas de la violencia, la naturaleza de las pandillas y los caminos del crimen organizado, porque también hemos reportado mucho sobre el narcotráfico. Pero yo creo que es nuestra obligación tratar de entender y de explicar cómo vivimos o por qué vivimos. Sí, porque lo que decía el chino, pues muchos políticos en sus redes criticaron, por ejemplo, que algunos periodistas del Faro han incluso convivido con los pandilleros criminales y que, bueno, que se pasa, no sé, si hay una frontera, ¿hasta dónde puede llegar con tu fuente? Porque tú acabas de decir, tenés que entender, digamos, el fenómeno y entonces, ¿hasta dónde? Algunos políticos decían que criticaban esto y algunas personas también ahí en las plataformas sociales que ahí se pasaba la frontera de la fuente. ¿Qué pensás de eso? Yo prefiero escuchar las reflexiones sobre esto que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, mucho más que escuchar la de diputados que están más ahora que nunca involucrados en una campaña de propaganda otra vez para deslegitimar las voces que son críticas al gobierno. Nosotros tenemos el premio latinoamericano de derechos humanos que entrega la Washington Office for Latin America, que es una entidad no gubernamental en Washington que lleva muchos años supervisando el respeto a los derechos humanos en toda América Latina. Es un premio muy prestigioso que ganamos, yo creo, hace unos 10 años y nosotros seguimos muy pendientes de la situación de los derechos humanos porque creo que es esencial para nuestro trabajo. Yo he dado clases de periodismo y derechos humanos en universidades en Estados Unidos. Es un tema que para nosotros es primordial. Pero si hablar como periodista con un pandillero les parece a ellos execrable, no les voy a cambiar su punto de vista porque lo seguiremos haciendo. Si no hubiéramos hablado con pandilleros, no hubiéramos descubierto ni la tregua del gobierno de Mauricio Funes, ni las negociaciones de Norman Quijano con las pandillas, ni las negociaciones del alcalde Bukele con las pandillas, ni las negociaciones y liberación de líderes pandilleros del gobierno de Bukele con las pandillas. Por lo tanto, es una parte esencial de nuestro trabajo. El año pasado yo hice un reportaje, por cierto, en Honduras sobre cómo se vive en una zona controlada por el narcotráfico. Si eso también... Vaya, yo no hago periodismo para que me lo aprueben los diputados. Eso es lo que te quiero decir. Y mucho menos estos diputados cuya intención no es otra más que silenciarnos porque otra vez somos incómodos al poder. Podríamos empezar con un nombre y apellido de diputados que tienen probablemente más tiempo en la Asamblea contra los que hemos publicado casos de corrupción o de abuso de poder que también son los primeros abanderados en criticarnos por este tipo de cosas. Estaba dándole una ojeadita ahorita al WhatsApp a ver qué tan cómoda o incómoda estaba la plática. Y bueno... ¿Cómo va la historia? Ahí va solo la ojía. Pero fíjate, me acabo de encontrar un comentario interesante aquí. Dice, pregúntele a Carlos qué piensa de... la pérdida de credibilidad del faro entre los salvadoreños. Y entonces, yo no sé si eso tiene que ver con todo lo que se habla digamos por parte no solo de los funcionarios políticos sino que bueno una cantidad de gente que también a través de las plataformas sociales desacredita al faro. Ahora, yo no sé al final él lo percibe como una falta de credibilidad. Ahora, ¿tú crees que ha calado ese mensaje entonces y esos ataques constantes contra el periódico, contra el faro al grado de que la gente pues también entre comillas vaya perdiendo la credibilidad al medio? ¿Ha calado? Sin duda, Pencho, yo tengo varias maneras de contestar a eso, es una apreciación yo creo correcta la de él. Yo creo que con el discurso tan agresivo y tan bien engrasado desde el gobierno que nos ha tachado de enemigos del pueblo, de socios, de pandilleros, te recuerdo que el presidente sacó mi foto en cadena nacional y me acusó de lavador de dinero por si lo recuerdan en cadena nacional por la pandemia se tomó la molestia de publicar mi foto nos han metido cinco investigaciones del ministerio de hacienda tenemos al menos dos investigaciones abiertas en la fiscalía es decir todo el aparato de estado para deslegitimarnos yo creo que es natural esta pérdida digamos de arraigo en la gente o de credibilidad sobre todo ante un presidente que es muy popular pero nosotros en realidad es que lo nuestro no es un concurso de popularidad nunca nunca hemos trabajado en condiciones de mayor popularidad que un gobernante y la explicación es lógica si como hablábamos al principio de esta conversación yo considero que el periodismo debe situarse ante el poder e incomodar al poder exigiéndole que rinda cuentas pues quien llega al poder es quien consiguió más votos por tanto es una persona muy popular nosotros no estamos en ese concurso de popularidad entonces esto es solo natural si es cierto que como decía un querido amigo Javier Valdés periodista mexicano asesinado por el cártel de Sinaloa hace tres años Javier decía el periodismo necesita de una sociedad que lo acompañe porque a veces él mismo en sus investigaciones sobre narcotráfico se sentía se sentía muy solo yo creo yo creo que nosotros tenemos la fortuna de que afuera de El Salvador gozamos yo diría de mayor credibilidad que el mismo gobierno y eso permite que tu trabajo tenga algún impacto tenga algún peso que tu trabajo sea medido por altísimos estándares para medir las prácticas periodísticas y que nos sigue presionando a no caer en la trampa del intercambio de insultos o de propagandas y concentrarnos en seguir haciendo un trabajo riguroso a veces sale mejor que otras veces pero esa es la intención siempre Carlos decías bueno que el Faro obviamente está está muy o mejor visto que el gobierno afuera fronteras afuera sabemos que varios periodistas del Faro tuvieron que irse del país en tu caso vos tenés problema si quisieras venir al país no estoy informado de ninguna investigación criminal en mi contra pero tenés tenés cierto temor de que pase algo yo sigo a ver estamos en un régimen de excepción chino en el que hemos perdido nuestras garantías constitucionales en el que un tuitero vulgar misógino agresivo mentiroso y difamador se ha presentado en un juicio como ofendido por otro tuitero me refiero al presidente de la república estamos ante un régimen que ha encarcelado a 50 mil personas la mayor parte de ellos sin pruebas sin derecho a defensa sin derecho a que nadie entre en las prisiones ya ni siquiera la Cruz Roja puede entrar han muerto 73 personas y la fiscalía según dijo ayer el representante de Tristosal en la audiencia del congreso la fiscalía ni siquiera ha abierto una investigación sobre esas 73 personas de las cuales más o menos la mitad según una publicación de la prensa gráfica al menos habrían sido asesinadas adentro porque venían con signos de tortura no podemos normalizar un estado de excepción llevamos ya vamos para el quinto mes sobre esto a mí si algo me ha asustado y preocupado mucho fueron las declaraciones ayer del nuevo presidente de ANEP habla como si viviera en Finlandia queremos normalizar la relación con el gobierno nos preocupa que quieran subir impuestos la asociación de la empresa privada pasa por alto que estamos en un régimen de excepción y que hemos perdido nuestras garantías constitucionales esto es intolerable entre un grupo que decía defender la democracia no me sorprende Chino porque lamentablemente los empresarios centroamericanos históricamente no se han destacado por su defensa ultranza de la democracia sino de sus propios intereses y si hoy toca bailar a otro ritmo como lo demostró ayer el presidente de la ANEP pues se puede incluso normalizar un estado de excepción en el que no hay garantías constitucionales en el que según nuestras propias investigaciones más de la cuarta parte de esos más de 50 mil detenidos no tienen antecedentes penales no tienen acusaciones en su contra no tienen vínculos con pandillas les recuerdo que al 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 tuitero este comisionado que metieron preso le aplicaron el régimen de excepción a pesar de que de que ni la acusación en la que el presidente se da por ofendido ni las causas de su detención tienen relación alguna con pandillas esa es la situación en la que está el país pero y entonces que tenés ante la duda mejor pues sí o sea no es que tenga pero mejor ah perdón perdón por tu pregunta yo no vivo en otro lado mi residencia sigue estando en San Salvador en tu caso sí pero pero hay algunos periodistas del faro que si han han decidido mejor salir y seguir ejerciendo el trabajo desde otro lado pues o sea se puede también hay algunos ha habido otros que les hemos pedido que salgan porque no porque pueden aplicar la ley mordaza verdad porque ahora tenemos hasta leyes para evitar que hablemos de lo que está haciendo el gobierno hay que recordar que la asamblea aprobó una ley mucho antes de este estado de excepción que otorgaba inmunidad retroactiva al ministerio de salud por sus compras en la pandemia y reservó toda la información no tenemos acceso a información pública entonces traspasar todas estas cosas ahora también hacer periodismo se ha convertido en un delito entonces claro vamos a sacarlo de los audios hay que sacar al periodista o a los periodistas porque están expuestos a que les apliquen este tipo de leyes sí por supuesto hay un exilio masivo silencioso de salvadoreños ahora mismo que no solo periodistas activistas de derechos humanos miembros de las organizaciones de la sociedad civil ex jueces ex magistrados hay un exilio masivo de salvadoreños no solo de salvadoreños es cierto también de nicaragüenses y cada vez más también de guatemaltecos esta es la situación de regresión de nuestras libertades democráticas que estamos viviendo en el país es en todo caso un auto exilio Carlos en algunos casos sí están previendo que no avancen contra ellos tenemos presos políticos ahí a quien pones Carlos a los dirigentes del FMLN a quien más Neto Mason lo consideras un preso político mira yo yo nunca he tenido una buena relación con Neto Mason no sé que ha hecho que no ha hecho lo que sé es que retrasaron sus audiencias que una jueza ordenó su liberación tres veces y que nunca lo quisieron soltar porque ahora la ley ya no sirve lo que sé es que a las ex funcionarias del FMLN las tuvieron pues no sé cuántos meses no sé si llegaron al año sin siquiera darle su audiencia inicial que al exalcalde de Zacatecoluca cada vez que le tocaba su audiencia inicial había que suspenderla porque decían que no había vehículo para llevarlo este tipo de procedimientos absolutamente contra el Estado de Derecho y contra las garantías constitucionales te convierte en preso político independientemente de lo que hayas hecho porque ni siquiera habían llegado a la acusación formal estamos ahora ante un régimen que juzga y condena antes de pasar a un debido proceso sobre todo porque ya no hay debidos procesos entonces basta con que haya una narrativa y una propaganda de que fulano de tal hizo tal cosa para que ya no sean ni siquiera necesarios los juicios ya todos sabemos que está ahí porque lavó dinero o por corrupto o por cualquier cosa que se le ocurra al presidente de la república en su noche de insomnio la libertad de expresión porque es un tema que siempre está en el tapete ¿cómo podrías catalogar que está ahora mismo y cuál es el rumbo que lleva sobre todo pues a medida de que cobra fuerza una posible reelección del presidente hasta los transportistas pidieron hasta los transportistas pidieron hoy la reelección bueno pero pero también una posible reforma constitucional ¿qué augurio ves a la libertad de prensa y cómo la persigues porque es que hay gente que dice mire ¿cuántos periodistas hay ahorita detenidos? o sea ¿de qué se quejan si aquí cada quien puede decir lo que lo que quiera dicen algo bueno pero ¿hacia dónde crees que va la libertad de expresión en el contexto y en el futuro que se ve posible? la libertad de expresión y la libertad de prensa no es que tuviéramos el primer lugar del mundo no hemos sido Finlandia y ya yo les recuerdo que los gobiernos anteriores también nos dedicaron algunas de sus horas más emblemáticas el presidente Funes en aquel entonces nos dedicaba cada semana en su programa de radio nos dedicaba algunas de sus frases ya célebres ¿verdad? René Figueroa cuando era ministro de seguridad también nos dedicó muchas de sus frases ya célebres el expresidente Francisco Flores es decir tampoco es que estuviéramos libres de todo eso pero yo creo que hoy no solo el deterioro es mucho mayor hemos bajado según reporteros sin fronteras en dos años del puesto 82 de 102 en libertad de prensa yo quiero recordar seguimientos a periodistas irrupciones en casa donde solo se robaron las computadoras en el caso de dos periodistas que fue muy particular esos casos eran clásicos operativos de inteligencia de Julia Gabarrete y de Oscar Lula seguimientos escuchas telefónicas drones enviaron drones a nuestras casas y a todo esto yo no quiero dejar de lado lo de Pegasus que me parece uno de los mayores escándalos de espionaje en la historia del país solo del faro 22 de nuestros 30 empleados fuimos interceptados con Pegasus y esto no es que lo digamos nosotros o hayamos visto muñequitos en el teléfono y nos lo hayamos inventado fue certificado por las dos organizaciones expertas mundialmente en eso Access Now y Cities and Lab que concluyeron que además estaban siendo operados desde El Salvador es decir no era el gobierno de Guatemala el que nos estaba espiando ni el de Honduras y había cuenta de que Pegasus solo se le vende a agencias de seguridad estatales la conclusión era obvia pues a pesar de que el gobierno no ha querido aceptarlo es el gobierno de El Salvador el que nos estuvo interceptando con Pegasus esto es un escándalo pues entonces si se van a llenar la boca diciendo que no hay periodistas encarcelados ni muertos y que eso nos convierte en el país con los mayores índices de libertad de prensa del mundo pues sus estándares me parece que son bastante bajos y hablan de una ignorancia absoluta sobre las necesidades del ejercicio periodístico ¿y crees que va a ir encrechendo esto? yo creo que estamos lejos de tocar fondo yo creo que el presidente ahorita necesita mantener una narrativa que le está costando cada vez más para optar a la reelección pero que después de la reelección ya no va a haber nada que lo detenga ¿a qué me refiero? que le está costando ahorita hace una semana se cumplió el primer aniversario del Bitcoin ¿has escuchado alguna palabra del gobierno? y contrastémosla con todo lo que dijo un año antes con bombo y platillo en conferencias en Miami la ciudad Bitcoin el volcán que iba a alimentar la generación de Bitcoins toda esa fiesta ha terminado en un silencio rotundo en silencio como si fuera un funeral retiraron los cajeros del archivo wallet que el país está en una enorme crisis económica con un gobierno que ha derrochado y que ni siquiera nos quiere rendir cuentas hay que recordar que todavía no sabemos que hicieron con 3 mil millones de dólares que la asamblea les aprobó en aquel periodo extraordinario que fue la pandemia porque hemos pasado digamos de la excepción de la emergencia de la pandemia que les permitía hacer compras sin licitación y sin rendir cuentas a la emergencia del estado de excepción es un estado muy conveniente para quien no quiere decirnos a quien le compra y como gasta el dinero ahí están preguntando si Carlos Dada está aquí en el estudio o no lo que pasa es que el premio lo recibió en Nueva York me imagino que te quedaste en Nueva York viste el US Open la final y todo fíjate que no no fui a Nueva York estoy ahora en México ah estás en México pero el premio el 9 de septiembre te lo dieron en Nueva York o no lo dieron en Nueva York pero yo no pude ir ah no fuiste a recoger el premio ah bueno no no esté en México porque ahí se lo van a mandar por correo ya va a un delivery bueno pero no está aquí y de hecho el desayuno porque aquí de la pampa el desayuno tuyo ya se lo vamos a ceder hoy va a comer doble hoy Camila por cierto pero bueno entonces estás en Ciudad de México ahorita bueno es que la gente se pregunta sí pero no está en el estudio no está en el estudio no estoy en el estudio y te cuento y te cuento por qué no fui a Nueva York porque tenía que renovar mi visa y tenía cosas que hacer en México y decidí hacer el proceso aquí lo cual es muy irregular porque se hace del lugar de residencia y esto tomó muchas complejidades no salió a tiempo esa visa pero como ya sabemos que el señor Morphy siempre tiene razón me anunciaron que la visa había sido aprobada justo cuando estaba dando el discurso de aceptación y lo hiciste por Zoom por Zoom por Zoom mira pero vos naciste en Bélgica en Bélgica sí eso no sabe todo el mundo que Carlos Dada nació en Bélgica y tenés pasaporte europeo supongo por el hecho de haber nacido ahí tengo pasaporte salvadoreño ¿únicamente? únicamente ah porque si no hubieras podido ir a Nueva York con el pasaporte europeo podés ir sin visa bueno sí ahora ya no tengo ese problema lo que les dije pudieron haber resuelto esto hace dos días pero mira pero si naciste en Bélgica si naciste en Bélgica sí sí ya viste por eso lo de Tintín y todo eso si eso nací en Lobaina porque allá estaban estudiando mis padres en la Universidad Católica de Lobaina ah sí esa es la razón mira antes de ir a la pausa tenemos una pausa yo sé que tenés un compromiso pronto y nosotros también aquí una pausa pero es que hay algo que también se dice mucho sobre todo en los últimos tiempos sobre el faro y ese ¿quién financia al faro? Soros Soros y Simán Soros y Simán ese es y entonces es algo que bueno bueno ahorita un poco de risa pero es en serio que la gente lo toma de hecho si ustedes se van a la página del faro el faro.net y van al final Open Society ahí aparece el faro es apoyado por y bueno hay varias fundaciones que apoyan yo creo que es un buen momento para que lo digas porque Open Society es una sí es una es una fundación que fue fundada por George Soros que entiendo está vivo todavía es un señor ya grande y que lo que hizo fue crear esta fundación para para apoyar a grupos que promueven la justicia la educación temas temas sociales y medios independientes entonces ahí es donde algo así es la cosa pero es que nos expliques ahorita aprovechemos el momento antes de ir a la pausa querés que te lo diga después de la pausa o antes ahorita no a mí no me gusta decir y cuando al regresar al regresar no no solo lo avanzo además porque están sirviendo el desayuno que tú no lo vas a compartir lastimosamente con nosotros quien alivian al faro además y también así sería el titular sensacionalista como lo acaba de decir el chomito el chomito tiene un poquito más de decoro ese más prudente es más ni siquiera te ves la cámara puesta ni siquiera te está viendo ahorita Carlos está chomito poné tu cámara para que te vean ahí también los bonitos bailarines ahí está troleándome detrás de la fuerza y dice que ni la cámara pone el chomito ahí y ponete en la transmisión de Facebook pero mira antes de la pausa explica cómo se financia el faro porque eso el faro se financia de varias fuentes una de ellas efectivamente es Open Society y como bien lo ha dicho Pencho está desde 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 que empezó a financiarnos está en nuestra página web quién de quién recibimos fondos recibimos fondos de Open Society de Seattle International Foundation de Ford Foundation del Global Fund for Human Rights no quiero dejar a nadie de la cooperación holandesa de la cooperación finlandesa pero también recibimos fondos de nuestros lectores mediante las campañas de excavación ciudadana ahí estoy viendo varios estoy viendo varios que se están pronunciando dice yo soy orgulloso excavador ciudadano pero bueno hay fondos y algo de publicidad también claro si tienen departamento sí tenemos un departamento de publicidad la publicidad ha disminuido un poco porque el presidente de la república troleó a algunos de nuestros anunciantes y eso provocó mayor miedo que lo condicionó no que por twitter empezó a llamar la atención por algunos de nuestros anunciantes por anunciarse en el faro y eso llevó a que otros tuvieran temor vivimos en un país de temores se retiraron se retiraron algunos se retiraron algunos anunciantes comercio claro ahora también de nuestros lectores de nuestros lectores más fieles obtenemos fondos también de venta de nuestros materiales y también de los ingresos que nos produce el foro centroamericano de periodismo que por cierto si me permitís el anuncio lo celebraremos del 3 al 5 de noviembre en Antigua Guatemala con grandes maestros mundiales del periodismo viene el premio Pulitzer Javier Bauluz premio Pulitzer de fotografía un español extraordinario especializado en movilidad humana y migración viene Joe Sacco a dar un taller sobre periodismo ilustrado el gran periodista gráfico maltés que ha hecho todos sus libros sobre particularmente sobre Palestina y sobre la primera guerra mundial que es probablemente el periodista gráfico más famoso del mundo Oscar Martínez nuestro jefe de redacción dará el taller de los asesinos y el periodista que es su nuevo libro de reflexiones sobre este oficio y que se lo recomiendo porque tal vez ahí también encuentran respuestas algunas de las preguntas que han hecho la gente que está oyendo este programa de convivir con criminales etcétera etcétera viene Eliezer Budasov que es el productor y director de El Hilo el podcast de noticias latinoamericanas de Radio Popular a dar un a dar un taller de podcast y viene Mónica González la periodista chilena la leyenda de chilena a dar un taller sobre periodismo para no periodistas para enseñarnos a leer y distinguir entre una buena pieza de información y una que no lo es sobre todo ahora que mucha gente adquiere su información en redes sociales sin saber de dónde proviene y que simplemente se siente cómoda porque refuerza sus prejuicios luego esa pausa comercial que ha hecho sobre el foro que sabes que siempre lo divulgamos y lo apoyamos entonces Soros porque ahí la gente pone hasta emojis y gifs dice dada tirando el dinero de Soros como Leonardo DiCaprio vaya pero entonces pero bueno hay un morbo sobre ya explicaste es un apoyo medio independiente a un medio independiente pero cómo manejan esos recursos alcanzan qué compromiso tiene el faro con Open Society y esas otras entidades que has mencionado así creo que vale la pena explicárselo a tus lectores y a nuestros oyentes Carlos mira funciona al revés Open Society termina poniendo fondos en organizaciones que creen que hacen algo que coincide con su visión que es la visión de Karl Popper el filósofo de las sociedades abiertas ¿qué son las sociedades abiertas? básicamente sociedades en las que el debate público es estimulado y permite el intercambio de opiniones en un ambiente sano y respetuoso eso son básicamente las sociedades abiertas de Popper que según este filósofo Karl Popper que fue maestro de Soros refuerzan primero la democracia y segundo la tolerancia a la pluralidad los espacios en los que todos podemos convivir independientemente de nuestra raza de nuestra religión etcétera donde partimos de nuestra humanidad para comunicarnos y para intercambiar opiniones aunque no estemos de acuerdo hay otros filósofos norteamericanos que consideran que estoy pensando por ejemplo en Richard Rorty que de la convivencia de argumentos distintos nace el conocimiento esto es un debate público nunca Open Society ni ninguna otra de estas fundaciones nos ha nos ha exigido algunos temas de agenda porque por supuesto para nosotros eso sería cruzar una línea que no que no que no podemos permitir porque no es solo Open Society Open Society ni siquiera es la institución que más que más fondos provee al FARO ni siquiera no es no es solo nuestro acuerdo con Open Society sino también con todas las demás que aparecen en nuestra página web y que están a la vista de todo el mundo bueno mira aquí Nelson no acaba abro un Whatsapp mira lo que dice este Whatsapp Carlos un verdadero periodista dice no un ponediscos un mecánico dos comunicadoras y un cuentachistes que se venden como peruces nos cayó por culpa de Carlos a nosotros ponele uno a cero en el score vos sos el mecánico el mecánico no puedo cambiar una rueda pero es que vos estudiaste mecánica técnico electromecánico siempre no hace nada y yo soy un ponediscos lo considero un halago si me dice mecánico dos comunicadoras si lo soy eso estudié yo también yo agarro lo de ponediscos y lo de cuentachistes quien es el chomito y Milo ya nos cayó por tu culpa ponle un punto a favor a Carlos pero lo menos nos dijeron que si lo que estudiamos somos la cárcel la camina vaya ya nos cayó yo creo que cada uno de ustedes hace de maravilla su propio trabajo bueno pero gracias y me encanta estar aquí no y sabes que tenemos que hacer una pausa nosotros también aprecemos mucho que se puede estar en la tribu a pesar de los troleos del chomito atrás de la puerta aparte no hayas encendido la cámara estoy leyendo un montón de comentarios yo quiero entender porque no es que el chino le diga héroe a Carlos sino que así se llama el premio quiero saber la dimensión de ese premio con eso venimos viene el cierre la plática voy a tratar de leer algunos mensajes de todo un poco la verdad yo aprecio que la gente sea respetuosa sobre todo eso lo hemos apreciado siempre aquí porque observamos la realidad no perdemos el buen humor pero tampoco perdemos el respeto tratamos de promover el entendernos aunque no estemos de acuerdo aquí en este espacio y lo hemos hecho siempre así que gracias Domingo Alfaro te manda saludos que siempre he mirado tu trabajo hay de arena y de cal de cal y de arena una de cal y una de arena no una arena y una del frente una arena y una del frente una de una bueno vamos a la pausa Carlos Dada el fundador del Faro director del Faro hoy con nosotros un ratito más poneme ahí un mensajito en el whatsapp cuánto tiempo tenés porque el chumito tiene que poner publicidad y la camila tiene que comer gracias a la pampa vamos a la pausa Carlos Dada ya venimos nos vamos a la pausa pero yo sí quiero comentarles algo súper importante de Alimiao y es que no todos entienden el amor por los gatos pero Alimiao sí porque tiene el sistema más vida que cuida el corazón pelaje y vías urinarias de su gato y también noticias importantes sobre nuestros amigos de Gadavit de laboratorios Gadal que se pueden recargar con 26 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolisado recuperan su masa muscular y combaten la fatiga para realizar sus actividades diarias con energía con 26 gramos de proteína de colágeno hidrolisado sin lactosa listo para tomar y fácil de llevar encuentra Gadavit proteína individual o también en six pack en diferentes farmacias miren nos dejamos con una toma de San Salvador porque estamos transmitiendo esta plática por Facebook también en la cuenta de la tribu ya salió tímidamente el sol amanecimos con lluvia en San Salvador ahí les damos la toma de San Salvador a esta hora ya volvemos en el salvador vivimos a las personas más felices del mundo porque nos ayudamos entre todos los cheros porque aunque la situación se ponga yuca no nos achicamos con nada porque estamos conscientes que tarde o temprano el día se va a poner bien chivo en septiembre el mejor café 100% salvadoreño hace un homenaje a nuestra tierra y trae para ti un sabor de nuestra tierra maquilizuat coffee una deliciosa y refrescante bebida que puedes disfrutar en opción fría o caliente hey si está chévere esto y somos orgullosamente salvadoreños vive sonríe y disfruta en The Coffee Cup la mejor experiencia de café en El Salvador El motor de El Salvador se mueve con Super S y con Impresa Talleres realiza tu cambio de aceite semisintético por solo $29.99 aprovechalo en viscosidades 20W50 10W30 y 5W20 incluye filtro mano de obra y revisión de 24 puntos gratis haz tu cita hoy al 21331921 en Impresa Talleres nos movemos por más ahorro nos movemos por El Salvador día a día en FUDEN transformamos vidas veo a Doña María cosiendo para sacar adelante a sus hijos veo a Juan con esperanza de superarse cada día veo el poder para ayudar a otros porque ningún salvadoreño debe renunciar a sus sueños por no poder ver cuando visita FUDEN iluminas la vida de otro salvadoreño yo veo a El Salvador FUDEN cuidamos tus ojos a ver gatito vení no todos entienden a los gatos los que sí eligen Alimiao con su exclusivo sistema más vida tiene proteínas calcio vitaminas y minerales para mantener a tu gato saludable Alimiao para un amor inexplicable un abrazo te hace sentir seguro alcanzar tu meta te hace sentir seguro el trabajo en equipo te hace sentir seguro estar en familia te hace sentir seguro en CISA seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar el de tu familia y el de tu empresa CISA 60 años haciéndote sentir seguro comienza el juego Raulito se hace de su álbum para inundir rápidamente comienza gameteando a sus compañeros para conseguir sus mejores jugadores vemos como velozmente se hace de las tarjetas más preciadas se desmarca de las tarjetas repetidas con una gran destreza se acerca se acerca al final del álbum consiga una consiga otra y lo llenó pígate el mundial con Panini colecciona el álbum copa mundial de la FIFA y gana grandes premios gracias a Hyundai McDonald's y Coca-Cola compra el tuyo en los supermercados almacenes y tiendas de conveniencia más cercanas participa colecciona y gana con Panini en empresa repuestos somos una empresa de puertas abiertas abiertas al ahorro aprovecha un 50% de descuento en tu segundo amortiguador y llévate gratis abrillantador de llantas o limpiador de tapicería flamingo en septiembre aprovecha dale más estabilidad y brillo a tu carro cotiza hoy mismo llamando al 2278-9999 con empresa repuestos muévete seguro restricciones aplican ¿aún no tienes tu tarjeta Sears? solicítala ahora en el segundo nivel con tu DUI NIT y constancia de salario no te pierdas de las increíbles promociones exclusivas y beneficios que tenemos para ti visítanos en Centro Comercial Multiplaza Sears todo en un solo lugar aunque duermas de cabeza de lado atravesado de panza sin moverte extendido o hecho puño algo es seguro como sea que te guste dormir lo harás cómodamente porque Capri tiene una cama hecha para ti y para mí y para todos Capri la perfección en la técnica del reposo ¡Ey! ¿Dónde vas tan contento? Voy a cambiar mi moto por un carro nuevo tanquea 5 dólares con tu moto en Puma Energy registra tu factura usando el código QR para participar por uno de los 3 BMWs y 3 Volvagen y más de 300 mil premios instantáneos y si eres socio Puma Pris y pagas con tarjetas de vivienda cuadruplicas tus posibilidades en Puma Energy lo bueno que le das a tu carro te vuelve en Empresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas abiertas a darte lo que para ti es más importante la tranquilidad de moverte seguro nos aseguramos de siempre acercarte a ese esperado abrazo experimentar nuevos destinos ser parte de las mejores experiencias o de un negocio seguro queremos mantenernos con las puertas abiertas y muy de cerca porque tu tranquilidad es la nuestra Empresa Repuestos muévete seguro ahora como en todo momento nuestra prioridad es respaldarte tenemos para ti planes flexibles de automóvil con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades llámanos al 21 33 96 00 te asesoraremos ASA el león azulado participa por una de las cuatro carretillas ganadoras de dos mil dólares por cada 25 dólares en compras con tu tarjeta Walmart Mastercard de Bacredomatic promoción válida hasta el 30 de septiembre del 2022 aplica en condiciones más información www.bacredomatic.com hola gordo mira de cual consomé es el que compra tu mamá la mamá mía mamá mía compra del hermético hermético lleva consomé hermético 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 gratis para que todo te quede rico el consomé tiene que ser rico y con hermético gratis llega a El Salvador Miki Taveras el último romántico de la salsa viernes 7 de octubre 8 de la noche en Hotel Real Intercontinental boletos a la venta en Smart Ticket produce Create Experience consomé rico te trae hermético sabor hermético que rico hermético hermético gratis para que todo te quede rico el consomé que debes usar tiene que ser rico ahora con hermético gratis ahora tener una vida sin complicaciones es más fácil con Banco Agrícola porque abrir una cuenta de ahorro en segundos se puede transferir a tus amigos desde la comodidad de tu casa se puede cobrar tus remesas desde donde estés se puede pagar tus recibos tarjetas y préstamos a cualquier hora se puede lo que necesites lo tienes en la palma de tu mano con Banca Móvil de Banco Agrícola descarga ya la app que se adapta a tu vida la tribu la tribu la tribu escucha la tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por fuego 107-7 y en latribu.fm los desayunos los desayunos de la tribu son gracias a la pampa el auténtico sabor de tus mañanas bueno muchas gracias a la pampa a los patrocinadores pues sí que confían en este espacio muchas gracias ahí no pasa dice el chino que quiere el contacto de Open Society el de Seattle de la cooperación finlandesa no no vendría mal tampoco así que pues sí cooperación finlandesa aquí con productos finlandes acá siempre hablamos bien de finlandia sí nokia vodka todo bueno hey gracias por estar con nosotros ya estamos de regreso estamos si quieren ver y escuchar la plática también en facebook los que por alguna razón se tienen que desconectar del radio fm tradicional 107-7 fuego el teléfono solo le pones latribu.fm y estás conectado en la computadora en la oficina con un audífono así discreto mira oyendo la tribu hoy en el tema del día Carlos Dada periodista fundador del Faro o sea gran periodista como dijo ahí Nelson ¿cómo se llamaba Nelson? el que nos dijo que nosotros somos un remedio de periodistas Nelson Acuña se llama el oyente mecánico pone discos con hablo de chistes bueno técnico electromecánico no son solo mecánicos sos técnico electromecánico ninguna de las dos cosas en realidad porque no en la práctica no nos escribió Edwin Segura que nos escucha siempre dice el Faro otra vez ha perdido un poco de popularidad pero su prestigio es incólume dice Edwin gracias aprovecho y le mando un abrazo a Edwin Segura del EPG datos sí con un periodista con una larguísima carrera y yo creo que en los últimos años en que ha estado al frente del EPG datos ha hecho un trabajo muy importante para el país así que abuso del espacio y le mando un abrazo a mi amigo Edwin Segura pero fíjate fíjate lo que dice quizás ha perdido popularidad del Faro pero no fíjate elegante palabra palabra de periodista que digo incólume el prestigio incólume y todos así googleando incolume firme incólume saludos a Edwin Segura también sabes que hay un montón de mensajes y yo quiero decir algo aquí chino y el chino no va a estar de acuerdo conmigo porque el chino le gusta ponerle picante pero yo creo que por lo que estoy leyendo ahorita en el whatsapp no se trata de un aplausos y ataques a Carlos fíjate porque estoy viendo aplausos gran periodista bueno todo lo que dice Ale aquí la entrevista del espérate es que no la quiero parafrasear ah el mejor invitado de la vida puso pero hay otro que le pone palabrero imagínate hasta donde llegan por lo menos no le dijo chayotero bueno no sé porque no he visto pero sabes que no no se trata yo ahorita no voy a caer en el juego que el chino me quiere hacer que es de empezar a poner mensajes para que hayan ataques porque no se trata de eso creo yo y no hay que promover porque estamos demasiado crispados yo no sé Carlos que pensar de de la crispación porque algunos dicen que es una burbuja que se genera a través del mundo paralelo del twitter dicen porque porque en la vida real no sucede tanto pero hay un o estás o sos blanco o sos negro y si decís algo y no sé te ataco pero te ataco a ti no discuto no hablo del fondo de tu mensaje no te ataco y creo que pasa en 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 diferentes o sea los que no están de acuerdo con el gobierno los que están de acuerdo con el gobierno los que le tiran al periodista los que atacan y te critican a ti por no por lo que decís sino que por el descalificarte pero estamos en eso así lo percibís estamos en una crispación peligrosa o no mira yo creo que es es parte orgánica de un proyecto de autoritarismo populista es parte del manual es el manual que heredó Hugo Chávez y que al Salvador lo llevaron curiosamente los venezolanos opositores al chavismo que terminaron recalando en el en la familia del presidente Bukele los que trajeron este manual y polarizar es parte esencial porque permite deslegitimar al contrario desde una silla ventajosa que es la del poder a mí me preocupa una cosa yo creo que los periodistas la gente como ustedes que tienen espacios en los medios de comunicación estamos todos expuestos al escrutinio público y a la crítica pública y eso me parece no solo normal sino saludable también pero el país en el que uno anhela vivir es una crítica con argumentos no la descalificación a través del insulto y ahora la descalificación a través del insulto y sin argumentos lamentablemente ese discurso de odio se alimenta desde la presidencia de la república pasando por funcionarios del estado diputados uno no puede culpar a un montón de gente que aplique el mismo discurso cuando eso emana desde la silla del poder yo creo que nosotros por ejemplo no podemos darnos el lujo de rebajar nuestro discurso necesitamos presentar argumentos para plantear alguna crítica yo también creo que en un en un estado democrático ideal para que la democracia se consolide en vez de perderse es necesaria una ciudadanía crítica una ciudadanía que reflexione y que busque argumentos porque el ejercicio del poder a fin de cuentas está delegado por los ciudadanos en nuestro sistema democrático nosotros a diferencia de los ingleses que creen que el monarca es además el jefe de la iglesia porque es el designio de Dios nosotros creemos que el ejercicio del poder es una delegación de los ciudadanos y que están ahí para garantizar nuestros derechos y para mejorar nuestra calidad de vida y por tanto requiere forzosamente de una ciudadanía crítica con argumentos y no con descalificaciones a mí no me molesta que me critiquen con argumentos o que alguien no esté de acuerdo conmigo o que me exprese su opinión pero no voy a entrar al intercambio de insultos porque no creo que eso sea sano para la sociedad a la que queremos contribuir a construir ¿y no crees que hay un mundo paralelo en el twitter por ejemplo o en las redes sociales que a veces nos da una nos distorsiona la realidad o pasa al mundo real pues de lo digital a lo real no yo creo que en buena medida tenés razón yo tengo envíos de insultos masivos pero todos provienen de cuentas anónimas digamos que son claramente granjas de troles que habría que ver también con qué dinero se financian esas granjas de troles para insultar a ciudadanos yo creo que tenés razón yo en realidad ni siquiera tomo en cuenta eso me preocupa me detengo a leer con mucha atención cuando son críticas con argumentos o cuando alguien discrepa de mi propia opinión y tiene la suya propia y me interesa muchísimo conocerla los insultos no pues eso no no contribuye y en la vida real en la calle nadie te dice periodista vendido bueno en la calle no es que es que por eso te digo que a veces o sea de lo virtual a lo real hay un gran camino la gente se atreve menos se atreve menos bueno entonces no sabes yo a veces pensas que es real que es irreal que es pero yo no sé si en la calle te pasa pues que te bueno te deben de felicitar no sé si te deben de si hay de repente gente que lo increpa uno hay que recordar que somos una sociedad violenta y agresiva pues sí que eso es justamente lo que deberíamos de cambiar en vez de estar estimulando ok esas son las responsabilidades del poder bueno mira y por el tiempo ya eh si eh yo no quería dejar de hablar de este premio eh que así se llama Héroe Mundial de la Libertad de Prensa este premio se lo se lo dieron al periodista salvadoreño Carlos Dada que está aquí con nosotros eh dice es fíjate es el Instituto Internacional de Prensa y la organización soporte de medios internacionales y dicen estas instituciones se enorgullecen en anunciar que la distinguida periodista de Al Jazeera Shirena Bu Akle una figura pionera para las mujeres en los medios en el medio oriente que fue asesinada mientras cumplía su misión este año vimos esas tomas dramáticas en una mera cobertura y bueno fue impactada por bueno asesinada impactada por balas haciendo su trabajo y ahí se se vio porque bueno se quedó eso evidenciado pues bueno terrible y el salvadoreño Carlos Dada cofundador y director de El Faro uno de los medios de noticias de investigación en línea más destacados de América Latina son los héroes mundiales de la libertad de prensa de este año eso dice el anuncio y ese reconocimiento se lo dieron el viernes virtualmente porque bueno ahora en el mundo se lo dieron a Carlos y póstumo a esta periodista ¿qué significa este premio? hablamos un poco en el segmento anterior de esto de los premios y esto pero ¿qué dimensión tiene esto y a qué te compromete? porque como te preguntaba el chino pisto creo que no hay en esta no dijo en esta no pero ¿qué significa y qué dimensión y cómo lo tomas? porque hay gente que dice el héroe pero bueno así se llama el premio mira te contesto de dos maneras probablemente es un premio que no me hubiera gustado recibir y lo explico en primer lugar porque es evidente que no soy ningún héroe y además como lo dije ahí ni quiero serlo ni conozco ningún periodista que quiera ser un héroe los héroes en este oficio terminan o muertos o en prisión o exiliados yo soy el tercer centroamericano en ganar los anteriores son Pedro Joaquín Chamorro el legendario director de la prensa de Nicaragua asesinado por la dictadura somos cista y José Rubén Zamora del periódico de Guatemala que lo encarcelaron hace unas semanas acusado curiosamente también de lavado de dinero yo soy el tercero yo no quiero ese destino evidentemente ni conozco a ningún periodista que quiera ese destino pero además por otra cosa y esto es importante porque si vos ves la lista histórica de periodistas que han recibido este premio no vas a encontrar finlandeses ni iraneses ni suecos porque para considerarte héroe mundial de la libertad de prensa se requiere ejercer el periodismo o o o insistir en en la libertad de prensa en países donde está siendo atacada si no no darían estos premios me han dado el premio a mí creo yo simplemente para dar visibilidad a la situación de los periodistas en la región más que por mis acciones individuales que no considero de ninguna manera heroicas y así lo dije en mi discurso ni soy héroe ni quiero serlo ni conozco a nadie que quiera ser un héroe lo lamentable de esta situación que además lo dijo ayer el congresista James McGovern que hizo alusión a este premio y él mismo lo dijo es un sabor agridulce en primer lugar la alegría que el premio recaiga en un salvadoreño dijo él en Carlos Dada pero por otro lado porque evidencia el enorme deterioro de la libertad de prensa en El Salvador y yo agregaría de Centroamérica ¿qué esperas con este premio? me preguntaste yo espero que arroje luz sobre las complicadísimas condiciones en que un montón de colegas nuestros en toda Centroamérica están ejerciendo el periodismo algunos sí llegando ya hasta el punto de acciones heroicas para poder seguir trabajando hoy mismo en estos momentos en Guatemala Carlos Choc un periodista comunitario se está presentando a un juzgado le están metiendo acusaciones por querer por haber investigado la corrupción para la instalación de una mina en el store en Guatemala ahora tiene que presentarse ante el juez con peligro de que lo asesine yo espero que este premio permita arrojar luz sobre gente como Carlos Choc que probablemente no tiene una plataforma internacional como sí tenemos nosotros creo que al tenerla estamos obligados también a arrojar luz sobre el trabajo de ellos ok y por supuesto mucha gente bueno lo ve con satisfacción y aplauden ese reconocimiento y por supuesto hay gente que no y aquí alguien pone en serio critican los critican que solo les interesan los premios o reciben un premio quemar a más cuadrada y envidiosa dice aquí sí también para eso trabajan los que se ganan los premios Nobel entonces bueno hay de todo hay de todo y bueno también ganó el premio María Murs Cabot en el 2011 gracias chino bueno ese premio creo que es el más antiguo reconocimiento para los periodistas sí así es así es y ahí tampoco había estoy haciendo tampoco también ha de haber sido soroso Javier bueno Carlos gracias por el tiempo quería preguntar de la reelección y ya se va o no ya casi se va en tres minutos pero qué querés preguntar de la reelección qué opina ah de la reelección sí de cómo está yo prácticamente la doy por hecho chino porque estamos en un país sin oposición política sin liderazgos en la oposición un país que además no estaba preparado para una concentración de poder tan brutal y tan meteórica como ha sido esta en el que además se ha violado uno de los pilares fundamentales de nuestros acuerdos de paz que es separar al ejército de nuestra vida política pero por supuesto hablamos de un grupo en el poder que ha públicamente despreciado esos acuerdos de paz por lo cual no extraña yo creo que además ya digo el presidente tiene una maquinaria de propaganda para imponer su discurso y de legitimar a sus críticos que le permite mantenerse en una enorme popularidad yo doy por hecho que habrá una reelección a pesar de lo inconstitucional yo sé que hay mucha gente ahí que probablemente se les truje el estómago al pensar que nuestra vida democrática duró tan poquito con todas sus imperfecciones pero lo cierto es que para ellas simplemente habrá que decirles que la mayor lección de la historia es que todo pasa y esto también va a pasar que lo que tenemos que hacer es prepararnos para ver dónde vamos a estar cuando esto pase porque va a pasar entonces creo que tenemos Bukele para unos años más creo que después de su reelección apretará más el puño contra sus voces críticas y creo que terminaremos por enterrar nuestra débil democracia bueno ese es el augurio cateórico Carlos Carlos mira yo quiero pedirle disculpas a todos no no quisiera dejar afuera todos estos comentarios pero voy a mencionar José Raúl Ricardo Ernesto Reci nos dice Pencho ponen los audios Maynor Ramón Natán Oscar en Nueva York Robert Rosales Manuel Mondes Wendy William Maru Jorge Domingo bueno leí algo de Domingo ahí Carlos Emilio todo mi respeto porque no dijo nada cuando gobernaba el faro cuando gobernaba Arena y FMLN no gobernó el faro no perdón 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 es que me impresiona con el tiempo decir no puedo yo no puedo iba a decir una cosa ayer cuando cuando se anunció la entrevista con Carlos alguien escribió y puso va a estar bueno el score de los comentarios a favor y en contra para al final lo hicieron que eso es lo que vos promoviste si nosotros yo porque Carlos pero si querés lo hacemos pero ya en el otro ya sin Carlos no sé qué tiene que hacer ahorita solo para contestar esa pregunta de dónde estábamos cuando gobernaban los otros gobiernos fíjate que de hecho hemos lanzado una campaña con nuestros materiales diciendo y vos dónde estabas y vos dónde qué vas a contestar mañana cuando te pregunten dónde estabas bajo el gobierno porque no y ahí están todas las notas publicadas en los gobiernos de arena y del FMLN pero para la gente que sigue cuestionando eso yo los invito simplemente a que hagan un ejercicio esencial que es ir a la fuente original vayan al Facebook en las notas que ubicamos contra los gobiernos de arena y del FMLN cuando cometieron irregularidades y eso es todo lo que vaya mira esta pregúntela Carlos Dada por el diputado Cristian Guevara y su paso por el Faro también en el Faro yo sabía en la prensa gráfica Cristian Guevara trabajó en el Faro el diputado sí estuvo estuvo un tiempo en sus inicios él dice haber sido el primer periodista del Faro pero no no fue el primero fue de los primeros y qué reportaje recordás que haya hecho fíjate que hizo uno muy interesante sobre tráfico de animales que se vino de animales exóticos que se vino desde Costa Rica con un trailero que traficaba animales un poco para entender las dinámicas otra vez entender las dinámicas del crimen organizado y las irregularidades ese fue yo creo el principal reportaje que hizo en el Faro hizo algunas notas me acuerdo de un especial que hicimos que se llamaba de la guerra a la paz yo creo que Cristian podía pues podía haber tomado otras decisiones en su vida decidió seguir un camino distinto y olvidarse de aquello que le parecía tan importante cuando cuando estuvo el poco tiempo que estuvo en el Faro que era la confirmación de hechos que era la rigurosidad que era la denuncia de la corrupción todo eso el método el método también el método periodístico el método periodístico pero la capacidad de indignarse ante la corrupción y las injusticias yo creo que bueno que quedó atrás hace mucho tiempo lo lamento mucho por Cristian y lo lamento más por el país porque yo ocupo una posición de poder en la que su actitud es muy distinta a la que tenía en sus años formativos en el Faro pero lo tenés en Whatsapp no 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 y por qué contestar porque imaginé que no perdón pero y con Carlos Herman eras amigo o no con con Carlos Herman tuvimos una relación digamos como dicen los mexicanos de cuates más que de amigos porque Carlos Herman siempre ha sido un poco especial digamos en palabras de su propio padre que en padezcanse pero sí, tuvimos una relación de cuate, digamos en la que me lo encontraba en fiestas y en algunos círculos y bueno en aquel entonces él aplaudía a rabiar primero Arena, después aplaudió a rabiar a Mauricio Funes y cuando criticamos a Mauricio Funes empezó a hablar muy mal de nosotros y bueno, ahora la historia política del país lo ha puesto en otro lugar en donde ahora está aplaudiendo otras banderas pero bueno, eso no es imposible Carlos, gracias por el tiempo, gracias por el contacto ojalá podamos desayunar un día aquí en este estudio y bueno, estar siempre en contacto gracias por este tiempo gracias a vos Pencho, sí, porque veo a Carlos desayunando y digo yo me quedé sin eso pero a mí me tocó el de lomito, son dos huevitos estrellados encima de lomito gracias, gracias pero voy a estar en México puedes comer delicioso chilaquiles sí, eso es cierto pero no durante el programa les mando un gran abrazo espero que pronto nos podamos dar personalmente y gracias por la invitación hasta luego gracias chao Carlos Dada hoy con nosotros fundador del Faro la plática va a estar en podcast por supuesto ya al mediodía en todas las plataformas en podcast y en video en YouTube y en Facebook gracias por el contacto